en la tabla periódica solamente porque necesitamos identificar el tipo de elemento. Está ya como por al lado. ¿Lista? Sí, profe. Listo, hágale pues. Bueno. Pero no. Vamos a. El tema de balanceo de ecuaciones. Bueno, el balanceo de ecuaciones se da por dos formas. Es por sustitución. Hay varios tipos, pero los más comunes son sustitución y óxido reducción. Vamos a balanzarlo por desproporción. Nada de eso. Vamos a balancear por sustitución. A ese tipo de balanceo se le llama también balanceo por tanteo. Oíste, ¿qué pasa con la cámara? De hecho, no. De hecho. De hecho, no. De hecho. entonces vamos a balancear por sustitución o tanteo tanteo es porque tenemos que tantear o sea, mirar cuánto hay aquí cuánto hay allá, eso es tantear así como vos lo entiendes así mismo es que se interpreta en las ecuaciones el término de tanteo en la cámara te ves así con la linterna de dólares alumbrando el cuaderno porque mi tienda no hay bombita te ves muy bien bueno entonces para balancear balanceamos por tanteo cuando vamos a balancear por sustitución y también cuando balanceamos por óxido de reducción pues vamos mirando en la ecuación cuáles se oxidan y cuáles se reducen en una ecuación pero no vamos a balancear por óxido de reducción sino que vamos a balancear por sustitución primero primero balanceamos por esta forma y luego en otro momento del camino vamos a balancear por óxido de reducción por ahora vamos a balancear por sustitución por tanteo por tanteo porque hay que tanto en donde hay más en donde hay menos así como lo que les hacía de las ecuaciones que mostraba cuánto hay aquí cuánto hay allá dónde hay más dónde hay menos y cómo quedaba una ecuación balanceada yo les dije cómo quedaba ya balanceada más no cómo se balanceaba entonces balancear es simplemente equilibrar las cantidades que hay en un lado con las del otro y es simplemente agregando unos números entonces cuando voy a balancear por sustitución tengo que tener en cuenta este orden primero se balancean los metales luego se balancean los no metales luego se balancean los hidrógenos y luego se balancean los oxígenos que hay en la ecuación ah pero es que en esta ecuación no hay hidrógeno listo usted pasa de no metal a oxígeno ah pero es que solamente no hay oxígeno entonces se balancea metales no metales hidrógeno y ya ah pero es que esta ecuación no tiene no metales entonces sigue a los hidrógenos pero siempre es en este orden primero metales segundo no metales tercero hidrógeno y cuarto oxígeno listo entonces voy a colocar por acá metales no metales hidrógeno hidrógeno y por último los oxígenos que hay en la ecuación se lo voy a colocar ahí porque acá voy a colocar la ecuación que vamos a balancear entonces ¿cómo voy a balancear y cuándo voy a balancear? entonces yo balanceo una ecuación cuando en un lado hay más de unos elementos que en el otro ejemplo voy a colocar una ecuación medio simple y luego vamos a balancear otra y luego de balancear estas dos primeras que voy a hacer yo explicándotelas voy a vamos a balancear la tercera y esa tercera es la tuya listo voy a colocar una bien 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 difícil no mentiras bien sencilla listo pero voy a colocar dos dos una más extensa que la otra y ya con eso vamos a quedar listos cuando tenemos en esta ecuación hidrógeno más cloro como estos son elementos no metálicos generalmente la naturaleza no se encuentra como como átomos individuales sino como dos átomos unidos en la forma natural o sea el hidrógeno y el cloro en la naturaleza se encuentran así como dos átomos de hidrógeno unidos entre ellos y dos átomos de cloro unidos entre ellos cuando yo sumo cloro al hidrógeno o sea que en esta reacción estos dos son los reactivos reaccionan para producir ácido clorhídrico se está dando una reacción química ¿cómo se llama esta reacción? ¿reacción de qué? profe me repite otra vez que es que me tocó ir por audífonos no escuchaba bien esta es una reacción química estos son los reactivos la fecha que produce y esto es lo que lo que produjo que es el átomo clorhídrico cuando en una reacción de este tipo se unen dos moléculas distintas o sustancias distintas o átomos diferentes para producir una sola o sea se combinan dos para producir una sola sustancia más compleja ¿cómo se le llama este tipo de reacción? ¿química no? sí pero hay diferentes tipos está reacciones de sustitución simple reacciones de sustitución doble o doble sustitución reacciones de síntesis o combinación reacciones de descomposición reacciones de combustión en fin ¿qué tipo de reacción sería esta? ahí igual lo he dado en la guía pero este tipo de reacción se llama reacción de combinación o síntesis porque son dos más simples que se unen para formar esta ¿sí? cuando yo tengo otra una sustancia que es más compleja se descompone como quien dice se parte para formar estas dos más simples se llama una reacción de descomposición ¿listo? un ejemplo pues ahí bien expuesto con esta resulta que esta reacción se da cuando se le une el cloro al hidrógeno se forma el ácido clorhídrico cuando vos tenés una receta de cocina y vos decís bueno vamos a unir a formar hacer una receta con estos ingredientes entonces empiezan a comprar ingredientes varios entonces compran por ejemplo que van a ser sándwiches entonces compran un paquete de sándwiches compran una libra de mortadela y compran otra libra de queso mozzarella pero ustedes no cuentan cuánto hay en cada cosa compraron por los paquetes que vende la tienda la tienda no vende pues las cantidades que tiene la mortadela no la cantidad que traiga el pan entonces el pan trae digamos unas 20 tajadas entonces trajo 20 tajadas no quiere decir que entonces la mortadela va de acuerdo al pan no la mortadela la libra trae la cantidad de mortadelas entonces usted empieza a hacer los sándwiches los panes una mortadela un queso una rebanada de queso pues de mozarella de tajadita y al final le sobran ingredientes de alguno ¿cierto? como la mortadela es más delgadita y trae más la libra se supone y los panes se gastan de a dos y usted gastó una mortadela por dos panes al final lo más seguro es que le haya acabado el pan porque eran 20 y le dio para 10 sándwiches y le sobraron mortadelas y le sobraron más poquito que las mortadelas pero le sobró de todas maneras el tajado de mozarella porque la libra era más pequeña cuando eso pasa está pasando aquí y lo voy a relacionar con una reacción química quiere decir que la reacción química no está balanceada eso esa mezcla de ingredientes lo asocio con una reacción química que no está balanceada ¿por qué? porque yo empecé a gastar ingredientes y de unos me quedaron más que otros y otros se me agotaron antes entonces cuando yo uno hidrógeno que hay dos con cloro que hay dos y me forma ácido clorhídrico ¿cuántos veo? de a uno ¿cierto? porque esta sustancia porque esta sustancia siempre viene en día dos el hidrógeno viene día dos y el cloro viene día dos pero en la reacción se produce esto quiere decir que esta reacción no está balanceada empecemos por este lado este lado son los reactivos los que están antes de la flecha ¿cuántos hidrógenos hay? antes de la flecha o sea aquí ¿cuántos hidrógenos hay? dos hay dos listo ¿y cuántos hidrógenos hay al lado derecho? uno uno solo ¿cuántos cloros hay al lado izquierdo? dos ¿y cuántos cloros al lado derecho? uno uno ¿dónde hay menos? al lado derecho entonces ¿dónde debo colocar un número que se llama coeficiente? el coeficiente es un número que se coloca siempre al principio de una molécula por ejemplo acá y ese coeficiente vos ya sabías porque eso lo vimos la vez pasada entonces te tocó no la de hecho así no la anterior el coeficiente multiplica a cada uno de los subíndices de todo este compuesto si yo coloco un coeficiente aquí este número coloco X porque puede ser un número cualquiera este número multiplica solo a este subíndice que es el hidrógeno no multiplica al del cloro ¿por qué? porque esto ya es otra molécula otra sustancia ¿por qué? porque está separado por un más entonces si yo le coloco el coeficiente aquí ahí sí me lo multiplicaría por este 2 eso ya está claro cuando yo voy a balancear solamente agrego coeficientes o sea solo los números grandes y no coloco los objetos y los coloco solo al inicio del compuesto en donde voy a balancear no lo coloco pues en todos sino que aquí era un ejemplo de cuáles eran los coeficientes aquí en este compuesto solamente tendría podría tener tres coeficientes incluso los tiene en este caso es el 1 acá es el 1 y acá es el 1 ¿listo? ahora bien ya sé cuánto hidrógeno hay en ese lado y cuánto hay en la de allá cuánto cloro hay acá y cuánto cloro hay allá cuando yo voy a balancear tengo que colocar un coeficiente en el lado en el que menos hay porque el coeficiente se va a encargar es de multiplicar ¿en cuál de los dos lados debo colocar entonces el coeficiente? en el derecho en el derecho perfecto quiere decir que aquí va a ir un número ese número es el que me va a multiplicar a este subíndice que es 1 del hidrógeno y a este subíndice que es 1 del cloro ¿con el fin de qué? de igualar las cámaras que están acá pero yo no coloco un subíndice y multiplico hacia la loca y todos a la vez no empiezo en este orden entonces voy a balancear esta ecuación y empiezo por los metales entonces yo miro en la ecuación y miro la tabla periódica resulta que el hidrógeno no es metal a pesar de que está en la izquierda pero es el único como tiene 1 un electrón se acomode en esa columna pero no es metal ¿listo? los metales van de aquí hacia la izquierda y de esta línea quebrada hacia la derecha los no metales entonces me doy cuenta que el cloro que está acá es un no metal el cloro pero acá dice que primero van los metales como yo te dije ahorita si no hay un tipo de elemento pues no se balancea si no hay metales ¿cómo voy a balancear metales? paso al siguiente no metales ¿cuáles son los no metales? es el cloro ¿y dónde voy a balancear? al lado derecho entonces debo colocar un número que multiplicado por este 1 que es del cloro me dé la misma cantidad que tengo acá que es 2 al lado izquierdo ¿qué número debo colocar acá esto es eficiente? y al multiplicarlo por 1 me dé los mismos 2 que tengo al lado izquierdo el 2 el 2 totalmente entonces el 2 me multiplico este 1 y ya automáticamente me quedó balanceado el cloro pero este coeficiente multiplica a todo o sea también al hidrógeno o sea pero esto por eso es que yo tengo que ir verificando pero ya el hidrógeno no me importa me preocupo solo por el cloro vuelvo acá ¿cuál es el orden? ya los no metales quedaron balanceados sigue hidrógeno entonces vuelvo y cuenta al lado izquierdo y vuelvo y cuenta al lado derecho porque cuando uno coloca un coeficiente multiplica la molécula ¿cuántos hidrógenos hay al lado izquierdo? sigue habiendo 2 ¿y cuántos hay al lado derecho? 2 2 porque este 2 multiplica a este 1 ya está balanceado casualmente al colocar este 2 para balancear el cloro se me balanceó también el hidrógeno pero igual yo tengo que esperar el turno del hidrógeno para contar y verificar si hacía falta o no ¿qué sigue? oxígeno no hay entonces esta ecuación ya quedó balanceada automáticamente ¿sí o no? fácil o sencillo fácil 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 entonces vamos a balancear otra ecuación un poquito más extensa pero la vamos a hacer sobre la misma y en orden y vamos a hacer bien más Gracias. Listo. Entonces, vamos a... Acá sí se entiende, ¿cierto? Al, entre paréntesis, o H3. ¿Sí se entiende? No, profe, no veo la L. Ah, sino que está muy pegada al paréntesis. A, L, H y en 3, afuera. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, vamos a balancear. Y cuando balanceamos, balanceamos en este orden. Primero los vitales. Entonces, vital. ¿Cuáles son los metales en este caso? Entonces, yo mismo, los elementos que están ahí, resulta que el aluminio, el aluminio está acá, en la tabla periódica, está al lado izquierdo todavía de esta línea que está, está al lado izquierdo. Entonces, el aluminio me cuenta que es de los metales. Igual tú sabes que el aluminio es un metal, ¿cierto? Obvio. Obvio. El azufre, el azufre, ¿será metal? ¿Sí o no? No sé, tengo mis dudas. Entonces, me voy a la tabla periódica y me doy cuenta que está al lado derecho de esta línea quebrada, entonces, que es no metal. Entonces, ese va de segundo. Y el hidrógeno y el oxígeno están en otra clasificación distinta, ¿cierto? Obviamente son no metales, pero no entran dentro de los no metales, sino aparte, independiente como hidrógeno y como oxígeno. Entonces, yo ya sé que voy a empezar balanceando el aluminio. Entonces, en este caso, metales, aluminio. Y voy a empezar contando cuánto aluminio hay al lado izquierdo y cuánto aluminio hay al lado derecho. Empecemos por el lado izquierdo. ¿Cuántos aluminios hay? O sea, en total, en todos los reactivos, pero resulta que en esta molécula no hay, sino solo aquí. Entonces, pero yo debo contar, cuando digo al lado izquierdo, es todo lo que hay en todo el lado izquierdo y cuando digo al lado derecho, todo lo que está al lado derecho, la suma de las dos moléculas. En este caso, cuánto aluminio hay al lado izquierdo, de aquí para acá. 3 o 1. No, 1. 1. Porque el subíndice que tiene acá es 1. Sí, sí. Es para lo del paréntesis. Sí, sí, sí. Entonces, hay uno solo. Listo. Ahora, al lado derecho, ¿cuánto aluminio hay? Hay 2. Hay 2. Hay 2. Entonces, vamos a balancear primero los metales. ¿Dónde debo balancear? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde debo balancear? Si acá hay 1, al lado izquierdo y al lado derecho hay 2. ¿Dónde debo balancear? Al izquierdo. Al izquierdo. Perfecto. Entonces, debo colocar un coeficiente aquí. Aquí. ¿Qué coeficiente coloco acá? Que al multiplicar por el aluminio que tiene 1, me dé los mismos 2 que hay a la derecha. El 2. Perfecto. Entonces, el 2. Ya. Ya. Lo coloco acá. En este momento ya están balanceados los metales que es el aluminio. Ahora sí. Hay 2 al lado izquierdo y hay 2 al lado derecho. Ya quedó balanceado. Listo. ¿Qué sigue? En el orden. No metales. Entonces, como ya miramos que en la tabla periódica el nombre de la azufre hay ahí. Eso. El azufre, la S. El azufre. Entonces, voy a balancear el azufre. Debo contar primero cuánto azufre hay al lado izquierdo y cuánto azufre hay al lado derecho. Entonces, empiezo aquí. ¿Cuánto azufre hay al lado izquierdo? Uno. Uno solo. ¿Cuánto azufre hay al lado derecho? Uno. Mira bien. Profe, uno. Si el cuatro estás al lado de... Sí. Y aquí afuera hay un tres. ¿No lo ve? Ah. Entonces, tres. Entonces, tres, claro, porque el tres multiplica al uno que hay ahí. Y también al cuatro, pero eso es para el oxígeno. Entonces, hay tres. ¿Dónde debo balancear el azufre? Al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Exacto. Entonces, al lado izquierdo debo colocar un coeficiente en la molécula donde está el azufre. Quiere decir que es esta. Acá debo colocar un número que al multiplicar al azufre, obviamente ese número multiplica el hidrógeno y multiplica el oxígeno, pero por ahora no me importa contar hidrógeno y oxígeno. Vamos a ver. que multiplique a este uno y me dé los mismos tres que allá. El tres. Entonces, el tres. Muy bien. Entonces, tres y multiplico por el uno y me da los mismos tres. Quiere decir que en este momento ya el azufre está balanceado también, arreglado. Y voy en este orden. Vamos bien. Sigue el hidrógeno. El hidrógeno es la H. Está clarísimo. Entonces, tenemos que empezar a contar. Resulta que en el lado izquierdo hay hidrógeno y hay hidrógeno acá. ¿Cierto? Entonces, empiezo a multiplicar por el coeficiente el hidrógeno que hay en este compuesto. Y lo escribo aquí abajito. Y luego le sumo el hidrógeno que hay en este. Listo. Para saber cuánto hay en todos los reactivos. Entonces, hidrógeno. ¿Cuánto hay aquí en este compuesto? Seis. Seis. Y en este compuesto ¿cuánto hidrógeno hay? Tres. Mire bien. Profe, tres, no. Mire bien. No sé, uno. ¿Por qué me dijo que seis aquí? Porque este coeficiente multiplica a todo este compuesto, a todos. Sí, pero el tres chiquito que está fuera del paréntesis no multiplica el de adentro. Sí, al uno, quiere decir tres por uno, tres. ¿Por qué le falta multiplicar? ¿Qué le falta multiplicarlo? Ah, el otro tres. ¿Cuál otro tres? No. El coeficiente. El coeficiente. Claro, el coeficiente multiplica por... es el dos. Ay, yo me estaba mirando, era el tres. No, el tres es de este. Sí, sí, es que... Porque como acá se ha separado un más... No estaba contando el más. No, el más es para separar el compuesto. Este es un compuesto, este es otro. El coeficiente multiplica cada compuesto. Si yo lo pongo acá, no me multiplica toda la reacción, no. Así no, no puede ser. Bueno, entonces seis también. Entonces, en total, hidrógeno, hay doce. En el lado izquierdo. Ahora vamos para el lado derecho. ¿Acá hay hidrógeno en este? No. No, solo hay acá. ¿Cuánto hidrógeno hay ahí? Dos. Solo hay dos. Si acá hay doce y acá hay dos, ¿dónde voy a balancear? En el derecho. El derecho. ¿Qué coeficiente coloco para que me quede balanceado los hidrógenos? El seis. Perfecto. Ya lo estoy preguntando así como para que haga otro esfuerzo y darte ya más información y lo cogí perfecto. Pues por dos, doce y acá hay doce. Quedó balanceado el hidrógeno. Ahora vamos a contar el oxígeno que hay al lado izquierdo y el que hay a la derecha. Empiezo por el que hay en este compuesto. ¿Cuánto oxígeno hay? Cuatro. Muy bien. Espere, cuatro por tres, doce. Excelente, doce. ¿Y cuánto oxígeno hay en este compuesto? En ese, seis. ¿Cuánto? Seis. Seis, claro. Por uno y por dos, seis. Entonces en total hay dieciocho al lado izquierdo. Vamos a mirar cuánto hay al lado derecho. Empecemos por este compuesto que está aquí. Oxígeno. Doce. Doce. Muy bien. Y oxígeno, en este. Seis. Excelente. Quiere decir que hay dieciocho. Ya está balanceado porque automáticamente al balancear hidrógeno se nos balanceó el oxígeno. Sí. O sea, casualmente. Como la reacción que te puse al principio del HCL. Coloqué el dos y quedó balanceado el hidrógeno y el cloro a la vez. Pero siempre uno va contando escorparlo. Ay, coloqué un coeficiente y ya me cambió todo. Sí, obvio. Coeficiente multiplica todo el compuesto. Pero mira que lo hiciste muy bien. Pues yo pensé que con este ejercicio solamente te iba a explicar y luego vos hacías el otro. Pero la cogiste muy bien. La cogiste muy bien. Entonces, te voy a colocar uno más complejo, pero te voy a colocar ya uno mucho más simple porque lo manejaste muy bien. O sea, si ya entiendes de esto y ya lo sabes desde la clase antepasada que manejaste bien lo de los coeficientes y los subíndices y el conteo en un compuesto, la clase pasada que fue el examen de eso, pues ya con esto te queda validada esa parte de la evaluación. ¿Listo? O sea, que quedas antes de la evaluación con relación a los demás porque no estuvieron en la clase de hoy y ellos no vieron balanceo de ecuaciones y vos sí. Ya la evaluación de la clase pasada ya quedó lista por ese lado. Ahora solamente en manera de práctica vas a hacer esto porque ya la evaluación la tendrían a dar. Bueno, entonces vas a balancear. ¿Cómo vas a la izquierda? ¿Cómo vas a la izquierda? Listo. En este caso el metal ¿tenés la tabla periódica ahí? Sí, pero pues se activa la cámara. Ah, bueno, listo. Entonces te lo voy a dar. el metal acá sería el potasio porque mira, en el lado izquierdo en el lado izquierdo está la K que es el potasio quiere decir que es metal. Entonces metal el potasio. Ya sabemos que el cloro está en la derecha entonces no metal el cloro y el hidrógeno es la H y el oxígeno es la O. ¿Listo? ¿Hay hidrógeno? No. No. Entonces no balanceo hidrógenos paso de metal tan o metal y de una oxígeno. Entonces primero voy a balancear metales o sea la K ¿Cuánto hay al lado izquierdo? Uno. Uno. ¿Al lado derecho? Uno. Ya está balanceado ¿Sí o no? Sí. Seguimos con el cloro ¿Cuánto cloro hay al lado izquierdo? Uno. No le va a gastar. Uno. ¿Cuánto cloro hay al lado derecho? Uno. Uno. Perfecto. Ahora vamos a balancear oxígeno ¿Cuántos hay al lado izquierdo? Tres. No le vaya a quitar. Tres. ¿Cuántos hay al lado derecho? Dos. Dos. Ahora ¿Dónde debo balancear? ¿En qué lado debo balancear? En el derecho. En el derecho. Pero colocando números enteros no me da en este caso. Yo puedo balancear colocando fraccionarios pero en este caso no. ¿Por qué? Porque hay otra posibilidad de que manteniendo los números enteros se me igualen las cantidades. Entonces yo debo colocar un número acá de tal forma que al multiplicarlo por dos me dé tres. No lo hay. porque dos por dos da cuatro y no por dos da dos que hay en la mitad. Pero sí puedo buscar un número que multiplique a dos y otro número aquí que me multiplique al tres y me den la misma cantidad y ojalá sea un número pequeño. Profe, el... Ay, cua madre. ¿Qué número coloco aquí y qué número coloco acá? Y al multiplicar los dos me dé el mismo número. Porque yo coloco un quince y coloco acá un diez, diez por tres treinta y quince por dos treinta y sí, hombre, pero tengo que buscar números más bajitos, o sea, el menor valor posible. Ay, cua madre. Ay, yo con el computador tiene que me va a descargar. A la pensando. Una pista. Utilizar los mismos números que tienen esos dos oxígenos. ¿Cómo así? Utilizar los mismos números que tienen. Ah. Ah, listo. ¿Qué pongo acá? El dos. No. No, el tres. Ah, tres. ¿Y acá? Un dos. Ah, bueno, entonces ahora sí. Es que eso era lo, eso era lo que estaba haciendo. O sea, cuando uno, cuando uno le presenta esto y no le da para que de una vez multiplique y le dé el mismo valor, uno tiene que balancear en los dos lados. Entonces ahora sí. Estaba, aquí los estaba escribiendo. Ah, así es. A ver si se me da. No le di miedo. Si lo supo hacer, dígalo. Que lo peor que puede pasar es que, ah, si no era, y miramos cómo es. Entendida, tres por dos, seis, dos por tres seis. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando colocamos este coeficiente aquí, se me descuadraron estos otros dos. ¿Cierto? Sí. Entonces vuelvo y empiezo. Metales. ¿Cuántos metales hay al lado izquierdo? Borremos este uno, que ya no hay uno. Seis. O sea, el potasio, el metal es el acá. Sí. ¿Cuánto potasio hay al lado izquierdo? La K sola. ¿Cuánto potasio hay al lado izquierdo? el dos. Dos. ¿Y cuánto hay al lado derecho? Uno. Uno. Listo, ya. Ahora sí, coloco un coeficiente al lado derecho, acá, que me multiplique al uno y me iguale los dos que hay al lado izquierdo. ¿Qué coloco acá? Dos. El dos. Ya quedó balanceado el potasio. Sigo en orden. No metales, porque me tocó volver a pesar. Cloro. ¿Cuánto cloro hay al lado izquierdo? Ya no hay uno. Dos. Hay dos. ¿Y cuánto cloro hay al lado derecho? Dos. Hay dos. Bueno, ya ahí se balanceó con ese, con colocarle este dos. Se balanceó el cloro a la vez. ¿Cómo te pareció? Bien. Bien. Fácil, pero siempre y cuando manejes la parte de los subíndices, de los, de los coeficientes y las cantidades que hay de cada átomo en el, en el compuesto. Y vos ya, eso lo manejaste. Por eso es que el balanceo se te hizo fácil. Para otros que no, que no manejaban eso, que en la evaluación se te hacieron inconvenientes, en esto sí, iban a tambalear un poquito más. ¿Estás listo? Sí, ¿sí vio? Muy difícil. ¿Le dolió la barra? No. Ah, bueno. Para que no llore tanto antes del tiempo. ¿Listo? Bueno, profe. No, listo, ¿qué haces? Arreglada. Bueno, eso me alegra. Por la asistencia, ya te voy a colocar entonces la nota que la voy a cuadrar en la, en la, en la, en la lista que tengo. Bueno, profe. Chao, que esté bien. Colócate un nombre ahí en el chat. Por favor. y play 4. Listo. Listo, pues Diana, muchísimas gracias. Bueno, aprovecha. Chao, chao, que ya está pasando. Igual. Gracias. Gracias. Gracias.